Sí, ya el viernes terminamos las inscripciones y bueno, estamos ultimando detalles y haciendo las planillas correspondientes ya para que los aspirantes puedan venir acá a la institución el día 20 a realizar ya la actividad física y la capacitación correspondiente de cada uno. ¿Cuántos inscriptos hay? Tenemos 84 inscriptos entre un 50% de mujeres y varones. Ahora ellos, esto no significa que ya sean integrantes del cuarto sino que tienen que cursar todo el año. Sí, tienen que cursar toda la etapa de enseñanza y bueno, esto lo lleva a capacitarlos y a entrenarlos para esta tarea noble que tenemos. ¿El récord de inscriptos o años anteriores también hubieron muchos? Sí, tenemos un número elevado así que contentos porque hay bastante gente que está interesada y que quiere probar a ver si esta vocación es la que le llevan en el corazón. Y bueno, al pasar de los tiempos ya se van dando cuenta de cómo es la vocación y si generalmente ellos llevan esto para adelante. ¿La mayoría de aquí de Palpalá? No, tenemos de diferentes lugares, tenemos de Palpalá, de San Salvador, de gente de Perico y hasta de gente de La Quiaca que se aproximó y bueno, quiere ser parte de esta institución. ¿Qué día van a ser las cursadas? Los fines de semana, día sábado, ya está programado de las 8 a 12 horas y bueno, todos ya tienen un cronograma de estudio ahí. ¿Qué día van a ser las cursadas?